Bueno amigos pescadores, vuelvo a presentarles una caña excelente, modelo Alagna 430 de Kunan, una caña sensacional, mango antideslizante, portarril a cremallera, muy bien empatillado, con los tres empatillados como corresponde, que sujeta bien el portarril, un tope de goma para frenar el ril y no patine, no se le gire el ril cuando está puesto acá en el portarril, todo grafito puro, muy pero muy buena terminación, excelente tramado, pasa hilos de óxido aluminio siliconado, que el detalle importante, los dos flotantes como corresponden de puntero, ya que es un puntero largo, pues una caña de cuatro tramos, entonces tiene un puntero largo y lo ideal es que esté armada así, con dos pasahilos flotantes, para que la caña trabaje muy bien, sirve para río y para laguna, viene la funda y el capuchón de regalo como corresponde, y lo bueno de esta oferta, que la caña vale 3.000 pesos, escucharon bien, una caña de grafito en 3.000 pesos prácticamente en el mercado no existe, pero como es Día del Padre, ahora hacemos una promoción especial, llevando la caña 4.30, va de regalo un ril Waterloo, excelente, con carretel de acero, alivianado, excelente salto de pick-up, muy buena manija, o sea, llevan los dos artículos en 3.000 pesos, oferta especial Día del Padre, pagan la caña, llevan de regalo un ril, como siempre, recuerden que en el pez gordo usted realmente puede hacer negocio, nos vemos en la próxima.